¿Qué tal amigos? La plática es el maestro, bienvenidos a esta entrevista que vamos a tener con la doctora Pilar Alba, ella es la encargada de la carrera de artes, la licenciatura en arte aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas y que nos da mucho gusto visitarla aquí en las instalaciones de la licenciatura. ¿Cómo está doctora? Buen día. Buen día, pues bien, estamos bien, estamos contentos de cerrar un nuevo ciclo del semestre y de presentar varias actividades. Platícanos un poquito qué fue lo que hicieron a este final del semestre respecto a las diferentes áreas o disciplinas que tienen aquí en la licenciatura. Bueno, para informar un poco y poner en contexto al público, nosotros tenemos una licenciatura en artes con cuatro salidas terminales, una de ellas es la licenciatura en artes con orientación en artes visuales, en artes escénicas, teatro, teoría del arte y educación artística. Y durante estas dos semanas hemos tenido actividades sobre cada una de estas cuatro orientaciones. Iniciamos con una inauguración en el vestíbulo del Teatro Calderón el 27 de noviembre, en donde alumnos de artes visuales presentaron dibujo, presentaron grabados, pintura y algunas cosas de escultura y también por ahí hubo algún par de instalaciones dentro de la exposición. Posteriormente, el primero de diciembre, estuvieron inaugurándose también otra exposición en la Fototeca del Estado de Zacatecas, porque dentro de la formación de los alumnos, varios de ellos, sobre todo los de visuales, pero independientemente de ello, hay algunos otros alumnos que toman la clase de fotografía. Nuestro programa tiene esa bondad, que aunque estés en una línea terminal, puedes tomar materias de otra área, entonces dentro de las actividades se involucran los alumnos de toda la licenciatura, independientemente de la orientación. En la Fototeca se presentaron trabajos interesantes que fueron una serie de fotografías intervenidas, ya sea plásticamente, con bordados, algunas incluso con una cuestión de escultura y jugar mucho con las imágenes, las texturas y la dimensión. La fotografía es una sola dimensión, es el plano, pero algunas de las fotografías fueron intervenidas de tal manera que trascendieran y que fueran más allá de la primera dimensión, de las dos dimensiones, sino una tercera dimensión. Incluso también hubo un par de instalaciones ahí en las que los chicos jugaron no sólo con la fotografía, no sólo con la imagen, sino también con los objetos. Y bueno, esas fueron dos actividades que tuvimos la semana pasada. En esta semana iniciamos inmediatamente el lunes con un mercadito del arte en el patio central de rectoría, en donde hay una materia que se titula experimentación visual, pero también hay una que se llama artes aplicadas. Y en esta materia lo que hacen los chicos es crear, más allá del arte, objetos, objetos que tengan alguna utilidad. Y es lo que estuvieron ofertando en ese mercadito. Y en la tarde, un poquito más tarde, fue la subasta. Tenemos ya con estas cuatro subastas que se hacen. Son subastas en donde los chicos donan su trabajo para venta y los recursos que ellos sacan los utilizan en actividades académicas de los mismos. Han ido a viajes a museos y eso contribuye también a formar en ellos una cultura de trabajo dentro del arte. Que no es solamente hacer arte por hacer arte, sino también enseñarlos que del arte se puede vivir. El martes tuvimos también, ahora sí, todo esto pues pertenece al área de artes visuales, pero el martes tuvimos las presentaciones de artes escénicas teatro. Nuestra línea terminal de artes escénicas se reduce a teatro. Nosotros no abarcamos la danza, sin embargo, dentro de su formación, los chicos llevan algo de danza. Dentro de esas actividades, pues lo que se hizo fue presentar ejercicios escénicos. Partimos desde las once de la mañana y terminamos hasta las ocho y media de la noche con un maratón de teatro. Y el día de ayer estuvimos presentando, ya por parte del área teórica, que sería teoría del arte y educación artística, una serie de conversatorios en torno al arte. En esta ocasión, la mayoría de los trabajos coincidieron en hablar acerca de los sentimientos y el arte. Cómo se relaciona el arte con esta capacidad expresiva del ser humano de expresar sus sentimientos. También tuvimos una serie de presentaciones de cortometrajes. En esta ocasión, se presentaron alrededor de ocho cortometrajes en una de las mesas. Dentro de esta licenciatura, entiendo que debe haber algunos, como le llaman a casos de éxito, donde hay alumnos que hayan salido y hayan trascendido en la parte del arte. ¿Qué le pudiera decir a los jóvenes que están por entrar a esta parte de licenciatura, que están pensando en entrar al arte? Sí, como lo hemos platicado en el programa, muchas veces los papás dicen, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Como hace rato usted lo comentaba. ¿Qué le puede decir a esos chavos que están todavía como que dudando un poquito en entrar al arte porque no saben a qué se pueden dedicar una vez que salgan de esta licenciatura? Bueno, de que hay campo de trabajo, hay campo de trabajo. La mayoría de nuestros alumnos se dedican a la cuestión de la educación. Dentro de todas las líneas terminales hay pedagogía. Tenemos pedagogía de las artes visuales, pedagogía de las artes escénicas y pedagogía del arte en general. Esto prepara a los chicos para que se puedan desenvolver profesionalmente dando clases o talleres de arte. Sin embargo, no es el único campo en el que se pueden desarrollar profesionalmente. Tenemos varios alumnos que han creado compañías de teatro, que venden sus trabajos en galerías. Tenemos también alumnos que trabajan en museos y que también se dedican a la compra y venta de arte para desarrollarse también económicamente. Excelente. La licenciatura, ¿cuánto dura? Dura cuatro años, dura cuatro años. Se inicia desde el principio con las líneas terminales, pero como les decía, a partir del tercer semestre los chicos tienen la opción de cursar una disciplina alterna a su educación de base, en la cual pueden desarrollarse también en cualquiera otra de las artes que se ven aquí en la escuela. Ok, ¿y el perfil deseado, digamos, de los chavos que quieran entrar aquí, qué bachillerato sería? Por el momento estamos recibiendo de todos los bachilleratos. Preferentemente, tal vez sería más fácil para los chicos a la hora de la evaluación del CENEVAL y a la hora de entrar a clases si tuvieran la formación del bachillerato social-humanístico. Pero nos hemos encontrado con casos muy exitosos de personas que estudiaron ya sea el bachillerato de biológicas o de físico-matemático y que están aquí desempeñando sus capacidades artísticas. Muy bien, excelente. Bueno, pues algún último mensaje para los chavos de prepa que quisieran ingresar aquí. Bueno, yo los invito a que se animen a cursar artes. Cada vez la cultura del arte y del desarrollo del mismo está en auge. No teman a desarrollarse y a desempeñarse en algo que los haga llevar una vida plena. Arte es una buena opción. No se van a morir de hambre, se los aseguro. Y pues platiquen con sus padres, hablen acerca de sus intereses. Aquí pueden desarrollar muchísimas capacidades para poder ser sujetos plenos y agentes de cambio de esta sociedad que tenemos. Muy bien, pues bueno, aquellos que estén pensando en cursar esta licenciatura, si quieren mayores informes, aquí está la licenciatura en artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la avenida López Velarde, justo en el edificio donde está la clínica universitaria. Aquí pueden venir al tercer piso, está la dirección para si quieren mayores informes, pues pueden venir aquí. Y tienen una opción, aquellos que les guste el arte, que les guste expresarse de una manera diferente, pues aquí es una buena opción para que expresen y sobre todo puedan vivir bien de algo que les gusta y que les apasiona. Y pues todos cordialmente invitados para que formen parte de esta gran licenciatura de la UAS. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos escuchan. Seguimos aquí en La Plática César Mestre. Gracias. 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 ¡Suscríbete!